bueno si querías ver lo que era la skin de johnny escarlata ya la estás viendo en pantalla ahorita tiene una vista previa de estilo predeterminado ok pero justamente ahora vamos a abrir lo que es prácticamente los estilos esto sería con lo que es prácticamente la máscara y sin la máscara con las gafas sin las gafas con el accesorio y sin el accesorio ok así que bueno que esto es aparte de lo que es vaya un excelente atuendo por aquí ves la mochila retro que se llama costal de cacería ya la estás viendo en máxima calidad en 4k aquí en el series x la herramienta de recolección que se llama juramento escarlata y terminaríamos con lo que es prácticamente la pantalla de carga de casa así que bueno esto sería el paquete de lo que es el club de forma y con los beneficios para los miembros recuerda que te dan el pase de batalla te dan la skin y te dan mil pavos más aparte te dan el conjunto de legado por aquí ya lo estás viendo en pantallita y bueno esto sería todo así que muchísimas gracias a todos por ver esto no olviden agregarnos en es box como fan de youtube cuídense mucho enviarnos un mensaje y bendiciones para ustedes para ti y tu familia adiós